¡Hola, Pequé! ¡Soy yo, Isa! ¡Qué emoción! Vamos a aprender sobre deportes. Practicar deportes nos ayuda a crecer fuertes y saludables. ¿Estás listo para hacer ejercicio conmigo? ¡Vamos! ¿Escuchaste? ¿Qué te parece si saltas cuando escuches este sonido? Tienes que estar muy atento y escuchar para saber cuándo saltar. Así. ¿Listo? Escucha. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Excelente! ¿Creíste que ya lo iba a tocar? Pon mucha atención. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Piu! ¿Te cansaste? ¡Yo sí! ¡Lo hiciste increíble! ¿Sabes qué es esto? ¡Es una raqueta! También hay un palo de golf y un bate. ¿Cuál de estos puedo usar para jugar tenis? ¿La raqueta, el palo de golf o el bate? Pensemos. ¡Sí! ¡La raqueta! Usamos la raqueta para jugar tenis. ¿Y cuál de estos puedo usar para jugar béisbol? ¡Sí! ¡El bate! Con el bate jugamos béisbol. ¿Y con el palo de golf? ¡Pues jugamos golf! Usamos la raqueta para jugar tenis. El bate para jugar béisbol. Y el palo de golf para jugar golf. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás que corran más, que corran más, que corran más. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás que corran más, que corran más. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás que corran más, que corran más. ¡Más! ¡Más! Que corran más. Que corran más. Que corran más. ¡Más! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. Son piezas con bocas y ojos. Boca, ojos. ¿Quieres jugar hacer caras conmigo? Sí, juguemos. ¿Cuál quieres poner primero? ¿Esta de ojos cerrados o esta de ojos con lentes? Ok, usemos la de ojos cerrados con esta boca de aquí. ¡Parece que está dormido! Roncando mientras duerme. ¿Cómo roncas tú? Ahora, ¿cuál hacemos? ¿Quieres poner esta boca enseñando los dientes? ¿O esta que está enseñando la lengua? ¿Enseñando la lengua? Ok, con estos ojos. Tiene un ojo cerrado y otro abierto. Así. Vamos a acomodarla aquí. Esta y esta. ¡Qué cara tan graciosa! ¿Puedes hacer la cara graciosa tú? A ver. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Y por último, ponemos esta sonrisa aquí y estos ojos acá. ¡Ah! ¡Está feliz! Feliz como tú. Feliz como yo. Estos son bolos para jugar boliche. Son diez. Hay que lanzar una pelota para tirarlos. ¡Lancemos la pelota! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tiramos los bolos! ¿Cuántos tiramos? Hay que contar cuántos bolos se cayeron. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro bolos se cayeron. Ahora hay que contar los que se quedaron parados. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Seis bolos! ¡Genial! ¡Jugamos boliche! El sapo sí se lava el pie, se lo lava porque sí quiere. Él vive en la laguna y se lo lava porque quiere. ¡Qué rico! Ahora con la A. Al sapo se salaba el pa, se la lava parca sacara. Al babala la gana, se la lava parca cara. ¡Caraca! Ahora con la E. El C, P, C, se le ve el P, se le eleve porque se quiere. El bebe en L, le guene, se le eleve porque quiere. ¡Qué rico! Y ahora con la I, 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 I. El C, P, C, se le eleve el P, se le eleve porque se quiere. El bebe en L, le guene, se le eleve porque quiere. ¡Qué rico! O con la O. O el sopo, sos, el lobo, el po. Solo lobo, porco, socorro. O el bobo, lo lobo, no. Solo lobo, porco, coro. ¡Corroco! Uy, ahora con la U. Ul, su, 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 lú, bul, pu. Solo lobo, porco, su, curú. Ul, bu, bulu, lu, bulu, lu, bulu. Solo lobo, porco, curú. ¡Curru, cu! Oye, Isa, esto está muy difícil. Ponle todas las letras, por favor. Ok. El sapo sí se lava el pie, se lo lava porque sí quiere. Él vive en la laguna y se lo lava porque quiere. ¡Oh, no! Las pelotas están por todas partes. ¿Me ayudas a ordenarlas? Quiero ordenarlas por tamaño. Tengo la pelota de ping pong, la pelota de voleibol y la pelota de tenis. Quiero ordenarlas, primero la más pequeña, después la mediana y al final la más grande. Empecemos con la más pequeña. ¿Dónde está? Mmm... ¿Cuál será la pelota más pequeña? Mmm... Usa tu dedo para mostrarme dónde está. ¿Aquí? ¡Sí! La pelota de ping pong es la más pequeña. Vamos a ponerla primero, aquí. Ahora busquemos la pelota mediana. Mmm... ¿Es esta? ¿La pelota de voleibol es la pelota mediana? ¡No! Es la pelota grande. Entonces, esta pelota de tenis es la mediana. La ponemos aquí. Es la segunda. Y ahora, la pelota más grande. La de voleibol. Gracias por ayudarme a ordenar mis pelotas. Pequeña, mediana y grande. Este es un... Mmm... ¿Cómo le llamas tú? Ringlete, remolino, molino o reilete. ¡Súper! Yo le digo reilete. Es un reilete de colores. ¿Qué colores tiene? ¿Decimos los colores que tiene juntos? ¿Sí? Empecemos por este. Este es el... ¡A... 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 Este es el... ¡N... ¡N... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Súper! Rosa, rojo, morado, azul, azul y verde. ¡Súper! El reilete de colores gira. ¿Lo hacemos girar? Vamos a soplar para hacerlo girar. Ahora tú. ¡Súper! Hagamos girar el reilete. Una, dos, tres. ¡Guau! ¡El reilete giró! ¡Otra vez! ¡Súper! ¡Qué divertido hacer girar al reilete! El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su ki-ki-ki-ri-ki. El sol no salió porque aún no lo oyó. El gallo pinto se durmió. Esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su ki-ki-ki-ki. El sol no salió porque aún no lo oyó. Todo el mundo espera su ki-ki-ki-ki. El sol no salió porque aún no lo oyó. El gallo pinto no sonó el despertador. El gallo pinto se quedó dormido. El gallo pinto duerme que duerme. El gallo pinto cantó el ki-ki-ki-ki. El gallo pinto no salió porque aún no lo oyó. Me gusta hacer burbujas. ¿Hacemos más burbujas? Sopla conmigo, así. Ahora tú. ¡Así no se sopla! Vamos a intentarlo de nuevo y soplamos muy fuerte. ¡Guau! Hicimos burbujas. Vamos a explotarlas. Usa tu dedo para explotarlas. Así. Otra vez. Aquí hay una y aquí hay otra. Hacemos más sopla. ¡Arriba! Me gusta jugar con burbujas. Mira, estoy saltando. Pensemos en un animal que salte. ¡Ya sé! ¡El sapo! ¡Guau! Salté y apareció un sapo. Salta conmigo para que aparezcan más sapos. ¡Otro sapo! ¡Guau! ¡Más sapos! ¡Otra vez! ¡Aparecieron muchos sapos! Saltamos y aparecieron los sapos. ¿Sabes de qué es esta pelota? Es una pelota de fútbol. Ella está jugando con una pelota de fútbol. Es una... ¡Futbolista! Patea la pelota y la mete en la portería. ¡Ya sé! ¿Qué te parece si decimos ¡Gol! Cada vez que veamos que la futbolista mete la pelota en la portería. ¿Sí? Veamos. ¡Gol! ¡Súper! Metió la pelota en la portería y dijimos ¡Gol! Metió un gol. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Gol! ¡Qué divertido! Veíamos que metía la pelota en la portería y decíamos ¡Gol! Si estás feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz aplaude así Asi si estás feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz, aplaude, así, así Si estás feliz, feliz, aplaude, así Si estás de malas, muy malas, zapatea Zapatea si estás en malas, muy mal zapatea Si tienes miedo, mucho miedo, di o no Oh no! Si tienes miedo, mucho miedo, di o no Oh no! Si tienes miedo, mucho miedo, di o no Dio no, si tienes miedo, mucho miedo, di o no Oh no! Si tienes miedo, mucho miedo, di o no Dio no, si tienes miedo, mucho miedo, di o no Oh no Si estás emocionado grita yay Si estás emocionado grita yay Yay Si estás emocionado grita yay Grita yay Si estás emocionado grita yay Si estás emocionado grita yay Grita yay Si estás emocionado grita yay Yay Si estás muy triste, triste, abrázame Si estás muy triste, triste, abrázame Si estás feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz aplaude así Así si estás feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz aplaude así Así si estás feliz, feliz aplaude así ¿Quieres correr conmigo? Hagamos una carrera, pero alto Primero debemos calentar y estirar. ¿Tú sabes cómo? Te muestro. Primero movemos la cabeza en círculos, así. A ver tú. ¡Súper! Y ahora levantamos los brazos muy alto hasta arriba como si quisiéramos alcanzar el cielo. ¡Arriba! A ver, ¿cómo levantas los brazos? Estás levantando los brazos. Ahora la cintura. Manos en la cintura y la movemos de un lado a otro. ¡Wup! ¡Wup! ¡Puedo ver que estás moviendo la cintura! Otra vez. ¡Wup! ¡Wup! Muy bien. Y ahora vamos a levantar las rodillas como si marcháramos, así. Levanta tus rodillas. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Y ahora despacio. Muy bien. Ya estamos listos para la carrera. Vamos a correr desde aquí hasta allá. En sus marcas. ¿Listos? ¡Espera! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Sabes quién usa gorro y lentes abajo del agua? Es una persona que mueve sus brazos así mientras hace ejercicio. También mueve sus piernas de arriba abajo y usa traje de baño mientras está en el agua. ¿Tú sabes quién es? ¡Sí! ¡Un nadador! Un nadador usa lentes de piscina y gorro y hace ejercicio moviendo sus brazos así y las piernas de arriba abajo para nadar. ¿Me ayudas a cepillarle los dientes a la jirafa? ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos un cepillo. Yo tengo dos cepillos. ¿Cuál de estos dos puede servir para cepillar los dientes de la jirafa? ¿Este? ¿O este? ¿Este? ¡No! Este cepillo es para peinar el cabello. ¿Este? ¡Sí! Este cepillo es para cepillarle los dientes a la jirafa. Vamos a ponerle pasta. ¡Shh! Y ahora le cepillamos los dientes. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. ¡Ah! ¡Súper! Gracias por ayudarme a lavarle los dientes a la jirafa. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies, ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies, rodillas y pies Orejas, nariz, rodillas y pies, nariz, los ojos, rodillas y pies ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar ¡Es una! ¿Cómo le llamas a esto? Perinola, bolero, yo le digo valero Y para jugar hay que meter esta pieza en este palo Jugamos a jugar Upsi, no lo consigo, vamos a seguir intentando Intentamos 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 una y otra vez y otra vez hasta lograr ¡Fiu! Hicimos mucho ejercicio Me dio sed Hay que tomar agua Para pedirme agua, dime Dame agua Inténtalo Dame agua Ahora tú Toma agua Vamos a tomar agua A ver, ¿cómo tomas agua tú? Me terminé toda el agua ¿Y tú? También, súper Ahora a descansar ¡Gracias! 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 La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Porque le falta La pastica principal La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Porque le falta La pastica principal La cucaracha Martínez salió a comer galletas Y la chancla de Joaquín le ha quitado una patita La cucaracha corrió y cuando llegó a su casa Se dio cuenta que faltaba su patica principal ¡Ay! ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta la patica principal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta la patica principal La cucaracha Martínez quería salir a pasear Y no podía caminar Le faltaba una patica La cucaracha inteligente se fue para un concesionario Se compró un carro amarillo y se fue para la playa La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta la patica principal Se acabó Se acabó ¿Qué te parece si decimos verduras para que aparezcan verduras? Sí ¿Listo? ¿Tú sabes cómo se llaman? Una, dos, tres ¡Verduras! ¡Guau! Aparecieron verduras ¿Tú sabes cómo se llaman? Ese es un... ¡Brócoli! Ahí hay un brócoli verde ¿Qué otra verdura hay? ¡Sí! ¡Zanahorias! Zanahorias de color naranja El brócoli y la zanahoria son verduras que me ayudan a ver bien ¡Ahí estás! ¡Te veo! ¡Te gustan! ¡A mí me encantan! ¡Mira! También apareció carne y... ¡Sí! ¡Pescado! La carne y el pescado son comida Son proteína para crecer muy fuertes Me encanta comer brócoli, zanahoria, carne y pescado Para crecer muy fuerte Esta es una pelota ¿La escondemos? Sí Voy a cubrirla con un vaso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! La escondemos de nuevo Ahora vamos a usar dos vasos La voy a cubrir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usa tu dedo para decirme dónde está Dime ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Está aquí? Vamos a ver ¡No! ¡Aquí no está! ¿Estará aquí? ¡Sí! ¡Aquí está la pelota! ¡Otra vez! ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está la pelota! ¡Qué divertido! Esconder y encontrar la pelota Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Plum, plum, plum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Plum, plum, plum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Plum, plum, plum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu brazo Brazo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie Ponlo en tu pierna, pierna, ponlo en tu brazo, brazo Ponlo en tu nariz, nariz, ponlo en tu cabeza, cabeza Decimos adiós, adiós Cuando quiero jugar y ejercicio hacer, me pongo a correr También puedo saltar o nadar Y la pelota rebotar Para el final del día, irme a descansar Mira, un pulpo ¿Puedes decir pulpo? Inténtalo Pulpo ¡Súper! El pulpo es un animal que vive en el mar Y a sus patas le llamamos tentáculos ¿Dónde están los tentáculos del pulpo? ¿Aquí? No, esa es la cabeza ¿Aquí hay uno? ¿Aquí hay uno? Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro El pulpo tiene muchos tentáculos El pulpo vive en el mar y tiene muchos tentáculos Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y una pícara serpiente y un águila real Pa-pa-pam, pa-pam, pa-ra-pa-pa-pa-pam Pa-ra-pa-pam, pa-pam, pa-ra-pa-pa-pa-pam Ok, ahora ustedes. Música, maestro. Ahora todos juntos. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco. Pam, 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 pam. ¡Se acabó! Rebotamos la pelota. Movemos la mano así para rebotar la pelota. ¡Rebota, rebota! La pelota baja y sube, baja y sube, baja y sube. Cuando la pelota sube, yo la empujo con mi mano así y la hago rebotar. A ver tú, ¿cómo rebotas la pelota? ¡Súper! ¡Rebota, rebota, rebota, uy! Pero lo puedo volver a intentar. Rebota, rebota. Rebota para un lado. Rebota para el otro lado. Rebota para un lado. ¡Más alto! ¡Más alto! Rebota para un lado. Rebota la pelota. ¡Vamos a jugar! ¿Puedes decir jugar? Mira mi boca. Jugar. Escucha. Jugar. Ahora tú. ¡Súper! ¡Quiero jugar! Música Es tan juguetón, tontón, juguetón Martín, tintín, que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín. En un calcetín, tintín, tintín, vive aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, el juguetón, tontón. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¡Ah! ¡Es un dominó! Tiene fichas con diferentes animales. En esta ficha hay una tortuga y un oso panda. Vamos a poner juntas todas las fichas que tengan el mismo animal. Si vemos dos animales iguales, los ponemos juntos. Vamos a buscar otro oso panda. En esta ficha hay un oso panda. Hay un elefante y un búho. Pero no hay un oso panda. Vamos a buscar una ficha en la que haya un oso panda. ¡Aquí está! Vamos a poner el oso panda aquí. Y ahora tenemos que buscar un elefante. ¿Dónde hay un elefante? ¿Puedes mostrarme dónde hay un elefante? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí está el elefante! Lo ponemos aquí. Y ahora vamos a buscar un búho. Un búho como este. Un búho y un león. Vamos a poner a los búhos juntos. Y... ¿Tú sabes qué animal sigue de buscar? ¡Sí! Vamos a buscar la ficha que tenga un león. ¡Entendiste el juego! Y aquí está el león. ¡Lo logramos! ¡Jugamos dominó! ¡Ahora tú! ¡Conmigo! Cá, 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 cabeza. O, 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 hombros. Ma, 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 manos. Bo, 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 boca. Co, 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 codos. Mueve, mueve, mueve el cuerpo. Mueve, mueve, mueve el cuerpo. ¡Yay! ¡Bravo! El uno parece un palito. El dos parece un patito. El tres es la E al revés. El cuatro, una silla es. El cinco, la boca del sapo. El seis, la cola del gato. El siete, qué raro es. El ocho, los lentes de Andrés. Casi me olvido del nueve y del diez. ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! El uno parece un palito. El dos parece un patito. El tres es la E al revés. El cuatro, una silla es. El cinco, la boca del sapo. El seis, la cola del gato. El siete, qué raro es. El ocho, los lentes de Andrés. Casi me olvido del nueve y del diez. ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! Son jugadores de básquetbol. Traen su uniforme. Mira, sus camisetas son de diferentes colores y tienen sus nombres. ¿Me ayudas a ver qué nombres hay? Mira, el jugador de la camiseta blanca tiene una A al inicio de su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? A... ¡Alexa! ¡Alexa! Y el jugador de la camiseta roja, su nombre inicia con la I. I... 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 ¡Isa! ¡Como yo! Y el jugador de la camiseta verde, su nombre inicia con una O. O... ¡Omar! ¡Los jugadores de básquetbol tienen los nombres en sus camisetas! ¡Mmm! ¡Qué rico huelen estas... Estas... ¿Cómo le llamas tú? Cotufas, poporopo... Yo les digo palomitas de maíz. ¡Pup! Las palomitas de maíz hacen ¡Pup! ¡Pup! ¡Qué ricas! ¡Niam, ñam! ¿Quieres? Te puedo compartir. ¿Quieres que te comparta? ¿Sí? Toma, te comparto. Aquí tienes. Cuando yo te doy, tú dices ¡Gracias! Inténtalo. ¡Gracias! ¡Súper! Te compartí de mis palomitas y tú me dijiste gracias. ¡De nada! Te39 ¡Gracias! — Absolutamente! ¿Em texting 10 ¡Escuchas? Wouldn't! ¡No! ¡Ah, sí! Es la sirena de policía. No lo escuchamos... Lo que escuchamos con nuestros oídos... ¡Es la sirena de policía! La policía nos protege a todos y nos mantiene seguros. ¡Es la sirena de policía! La policía nos protege a todos y nos mantiene seguros. La policía nos protege a todos y nos mantiene seguros. La policía nos protege a todos y nos mantiene seguros. La policía nos protege a todos y nos mantiene seguros. ¡Súper! Una mano y otra mano y... ¡Me cubro la cara! Y hago... Si me cubro la cara con las manos... ¿No me ves? Y si la descubro... ¡Hago... ¡Boo! ¡Ahora tú! ¡Boo! ¡Súper! ¡Me cubro... ¡Boo! ¡Qué divertido! ¿Sabes qué animal es este? Es una oruga... Es una oruga... ¡Tengo una idea! ¡Boo! 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 Juguemos en el bosque mientras el lobo no está... Juguemos en el bosque mientras el lobo no está... ¡Lobo está! Me estoy despertando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy quitando la pijama Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo la camisa, yo quiero salir a jugar también ¡Vamos a jugar! Juguemos en el bosque ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Juguemos en el bosque ¡Vamos a jugar! Juguemos en el bosque ¡Claro que sí! Juguemos en el bosque ¿Qué lobo quiere jugar? El león ruge en la selva El mono de las ramas se cuelga ¡Oh! ¡Escucho otro animal! ¡Ah! ¡Es el tucán! Parloteando sin parar ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar ¡Ah! ¡Es un rompecabezas! ¿Qué serán? Le faltan piezas Jugamos a armarlo y le ponemos las piezas que faltan Sí Empecemos con este de aquí arriba Le falta una pieza Que sea azul con nubes Para ponerla aquí ¿Cuál será? ¿Será esta? ¿Será esta? Vamos a ver ¡Wow! ¡Sí es! ¡Y es un avión! ¡Descubrimos que era un avión! Vamos a armar otro ¡Otro! 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 Este de acá Debe ser una pieza Con el color verde Como las montañas de aquí Y azul como el cielo ¿Será esta? No, esta no es ¿Y esta? Esta tiene verde y azul Vamos a ver ¡Sí es! ¡Es un tren morado! ¡Wow! ¡Lo estamos haciendo súper! A ver, ahora esta La pieza que falta Debe ser de color rojo Como el resto Vamos a ver Esta tiene rojo Y unas escaleras ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es un camión de bomberos! ¡Súper! Y esta pieza Tiene que tener azul Vamos a poner la que falta ¡Ah! ¡Es un! ¡Un! ¡Un barrio! ¡Marco! ¡Qué divertido! Armar rompecabezas La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola ¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola Y hace muuuh La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el pulgar. Aquí está el pulgar. Dice muy bien, dice muy bien. Dedo índice, dedo índice. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está el dedo índice. Aquí está el dedo índice. Dice no, no. Y dice sí, y dice sí. ¿Dónde está tu pulgar? ¡Muy bien! ¿Y tu dedo índice? ¡Sí! Con el dedo índice decimos no. Decimos sí, y decimos allá, allá. Si juntamos el pulgar y el dedo índice, hacemos como el pico de un pollito. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Mira, un trompo. Los trompos giran así. Tengo una idea. Hagamos como si fuéramos un trompo. Y giramos. Y giramos. Ahora tú. Gira, gira, gira. Los trompos giran muy rápido y luego giran lento. Hasta que se detienen. Giremos muy rápido. ¡Wup! 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 ¡Ja, ja, ja! Ahora giremos lento. Giramos lento. ¡Hasta que nos detenemos! Giramos como los trompos. ¡Wup! ¡Ja, ja, ja! ¿Me ayudas a pensar en un animal grande? Pensemos. Un animal grande. ¡Ya sé! El rinoceronte. Otro animal grande. ¿Qué otro animal es grande? ¡La ballena! La ballena y el rinoceronte son grandes. Ahora pensemos en animales pequeños. Como los insectos. Los insectos son pequeños. Mmm... Como... ¡Como la hormiga! O como... ¡Como un grillo! ¡Cric, cric, cric, cric! La hormiga y el grillo son animales pequeños. ¿Tú eres grande o eres pequeño? Pequeño. ¿Y papá? Grande, sí. Pequeño, grande. La lechuza. La lechuza. Hace, hace, hagamos silencio como la lechuza ¿Qué hace, qué hace la lechuza, la lechuza? Hace, hace, hagamos silencio como la lechuza ¿Qué hace, hace? Después de jugar juntos, tenemos que recoger todos los juguetes Jugamos juntos y ahora recogemos juntos Así lo hacemos en equipo A recoger y a guardar todo, todo en su lugar A ver, ¿cómo recoges los juguetes? Muy bien, sigamos recogiendo Agarramos los juguetes y los metemos en la caja para guardarlos A recoger y a guardar todo, todo en su lugar ¡Terminamos! Cuando recogemos los juguetes juntos en equipo Terminamos más rápido ¡Lo logramos! Jugamos y ahora recogimos los juguetes en equipo Hay que recordar, hay que recordar ¿Qué escuchaste y qué aprendiste hoy? Me encantó aprender sobre los deportes contigo ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Súper! ¿Recuerdas cuando explotamos las burbujas? Fue muy gracioso Y cuando cantamos el gallo pinto La pasé increíble Nos vemos pronto para aprender y jugar mucho más ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video